Ese día el señor Bukele perdió el derecho a ser llamado presidente constitucional de la República. Ese día el señor Bukele rompió una de las cláusulas pétreas y se proclamó candidato cuando la Constitución claramente dice que no. Aquí no hay que darle muchas vueltas a esto, ay que yo quiero que sea, ay que yo no quiero que sea. Sí, hay reglas del juego y las reglas del juego se llaman leyes. El señor Bukele, y voy a citar al mismo señor Bukele de 2017, el señor Bukele decía en aquel instante que Funes podía ser presidente 80 veces si quisiera, pero tenía que esperar un periodo para volverse a presentar y tenía que esperarse a esto porque si no tendría que competir el resto de la población o la oposición a este partido contra alguien que estaba en el poder y que eso no era permitido y que por eso tenía que esperarse. Lo decía y además advertía que la Constitución era clarísima en ese sentido. Pues eso es lo que sucedió. ¿Qué podemos ver nosotros? Podemos ver a un personaje que es capaz de mentir sin ningún problema. Vemos a un personaje que es capaz de desdecirse de lo que ya había advertido dos, tres, cuatro años atrás sin ningún problema. Y por tanto es una persona en la que no se puede confiar. Lo más importante que esto fue la respuesta, no de los seguidores a ultranza del señor Bukele, porque al fin y al cabo, ¿qué otra cosa pueden hacer más que aplaudir como focas? No, de la comunidad internacional, del cuerpo diplomático que ni siquiera se paró ni aplaudió, de lo que han dicho veintiún expresidentes del señor Bukele. Y ya el señor Bukele inmediatamente empezó a decir que eran locos, descarados, sinvergüenzas y hasta asesinos. Así se refirió Bukele a los expresidentes en donde hay hasta premio Nobel de la Paz. Gente totalmente honorable, veintiún expresidentes diciendo lo mismo del anuncio de Bukele, pidiendo la Carta Democrática Interamericana. No, es que Bukele yo creo que no calculó bien, quería hacer una cortina con él mismo. ¿Por qué quería hacer una cortina con ese anuncio? Muy fácil, porque ese día caímos en defaul, porque ese día resulta que se sacaron los bonos a la reventa o a la recompra por el gobierno de El Salvador y prácticamente nadie compró nada. ¿Por qué ese día verdaderamente El Salvador volvió a tener o estar en la mira por todos los problemas sociales que tenía? Porque se volvió a decir que El Salvador no podía ser un país seguro si por el contrario está haciendo un mega, un mega penal en donde pretende tener a cien mil personas. ¿Cómo puede hablar alguien de un país seguro y estar diciendo que está haciendo un mega penal para cien mil personas? El país seguro es Suecia u Holanda que están cerrando los penales porque no tienen gente que meter. Si usted tiene toda la gente que meter, o una de dos, usted tiene un régimen dictatorial, está metiendo a cualquier adversario, o usted tiene un régimen de gran peligrosidad en donde tiene un montón de fascinerosos que tiene que meterlos por todos lados. No venga a decir que este es un país seguro. Y todo esto es lo que dijo Bukele en esta reelección. Y además volvió a romper otro principio que demuestra que lo que el mismo Bukele del 2017 decía es cierto. Se tiene que haber un periodo intermedio para evitar que el presidente ocupe el aparato estatal para reelegirse. ¿Qué fue lo que hizo el 15 de septiembre con todas las cámaras de televisión y radio en una cadena nacional pagada por el Estado con los dineros de los contribuyentes? ¿Qué hizo cuando anunció su reelección? Rompió el primer principio. Él no estaba pagando por eso. Perdón, él estaba hablando como presidente de la República. No podía hablar como un candidato. Pero como no se pueden romper las dos figuras, señor Bukele ese día transgredió la norma jurídica esencial y ese día el señor Bukele perdió los derechos ciudadanos. Siempre siguiendo con el tema, con la decisión que tomó de reelegirse, ¿Usted cómo cree que se verían las relaciones internacionales, es decir, con la comunidad internacional al cabo de esta noticia? Mire, todas se deterioraron en el acto. Bueno, hubo, poca gente lo sabe aquí porque como Bukele no permite que haya noticias además, CNN cortó la transmisión cuando Bukele subió al podio en las Naciones Unidas. ¿Qué es eso? Eso es un repudio de la comunidad internacional. Le cortaron la transmisión a Bukele. Después la pasaron para que se viera en reprise, para que se viera lo solitaria que estaba ese, ese paraninfo. Bukele ya no está siendo aplaudido por la comunidad internacional como hace unos años. Ah, cuando llegó a la Heritage Foundation en los Estados Unidos y terminó hablando de las libertades y de la ausencia de reelección y de todas las cosas que esta gente quería oír allá en los Estados Unidos y la gente se paró y aplaudió. Pero, eso ya no ocurre más. Este ha entrado al grupo de los dictadores latinoamericanos. Este, este verdaderamente se ha pasado a la historia como lo que verdaderamente es un megalómano que quería tener todo el poder y que jugó a ser rey. Y las relaciones con la comunidad internacional ha disminuido considerablemente. Y si este fulano llega a reelegirse, preparémonos salvadoreños, porque primero va a venir una represión espantosa y segundo, y segundo, el Salvador se va a aislar completamente. Y perdónenme, el Salvador no es Estados Unidos, ni es Alemania, ni es el Reino Unido. Salvador necesita de los otros países. ¿Qué vamos a hacer cuando nos manden a todos los tepesianos o a todo, que ya por cierto está por vencerse el TPS? Siga insultando, señor Bukele, a los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando empiezan a mandar deportaciones masivas? Nunca en la historia El Salvador había tenido tantas deportaciones como desde que Bukele está en el poder. Dramático lo que nos está pasando. Dramático. Dramático el mal que Bukele le está haciendo a este país al que juró defender. En otro tema, ¿qué opinión podría darnos acerca del discurso que dio el presidente Nayib Bukele ante las Naciones Unidas? Es que no me quiero reír. Quiero ser elegante. Pero no se puede. Hizo el ridículo. No había ni la ciguanaba. No había nadie. En cuanto Bukele, en cuanto se anunció que Bukele llegaba al podio, los embajadores se levantaron y se fueron. Quedaron unos cuantos africanos, me refiero a embajadores africanos que estaban ahí y no estaban entendiendo nada. Se quitaron los micrófonos, perdón, los audífonos y los dejaron ahí. No se fueron porque no querían salir al sol. Eso fue el 15% de la población que estaba ahí cuando Bukele dio ese penoso discurso. Eso sí. Con los dineros del pueblo, Mr. Bukele había llevado a toda su comitiva. Estaba ella, ahí estaba la esposa, ahí estaba el peluquero, ahí estaba el primo, el sobrino y quién sabe cuántas personas. Eso no en primera clase, eso es en avión privado. Porque el avión privado, hombre, son palabras mayores, pero ahí sí, ahí sí estaba. Las marchas no había ido, pero ahí sí. ¿Y qué fue a decir? Fue a hablar mal de Estados Unidos, fue a hablar mal del vecino rico, como él le llama. En tanto, el vecino pobre, que supongo que se refiere a nosotros, dice que tiene dignidad. No, señor Bukele, dignidad sería pues decirle, vaya, ok, aquí están los los 12 mil, los 14 mil, los 20 mil, los miles de miles de miles de millones de dólares que, exagerando pues, que le debe a los Estados Unidos el gobierno de El Salvador. Páguéselos y después se hable mal del gobierno de Estados Unidos. Pero para tener dignidad también hay que tener veracidad, que es lo que a usted le falta. Que no puede decir que va a ser muy digno teniendo a 3 millones de salvadoreños que viven de los Estados Unidos y que son los que mantienen a El Salvador. Porque esos 3 millones de salvadoreños son los que mandan las remesas con lo que se mantiene su gobierno. Usted es empleado de todos esos salvadoreños y de los salvadoreños que vivimos acá. Porque mandatario no quiere decir el que manda. No, 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 señor. Eso es por no haber ido a la universidad que no lo entiende. Mandatario quiere decir el que recibe el mandato del pueblo. Es decir, el empleado del pueblo. Eso es lo que usted es. Un empleado del pueblo. Usted no encara al pueblo. El pueblo quiere, dicen las focas. No, no. El pueblo va a decidir cuando tenga que decidir. Pero hay leyes y usted ha roto las leyes. Ha roto la constitución que usted juró servir. Por tanto, si usted rompió la constitución que juró servir, usted es un hombre sin palabra. Es un hombre sin dignidad y es un hombre que no vale la pena. Dicho esto, dicho esto, su discurso fue vergonzoso. Porque el señor Bukele no solo llegó a insultar a los Estados Unidos, sino que no llegó a dar cuentas ni hablar de los éxitos que El Salvador pudo haber tenido bajo su gobierno, sino que llegó a engañar y llegó a hacer lo que siempre hace, como después lo hizo con los señores presidentes o expresidentes de Latinoamérica que le dijeron que era un dictador. 21 expresidentes de Latinoamérica habían firmado. Y España. Habían firmado porque no aprobaban una reelección presidencial aquí en El Salvador. ¿Qué opinión podría dar usted al respecto de esto? Bueno, es que más claro, mire, ahí había premios Nobel de la paz. Ahí había presidentes pero de una gran altura. Ahí había presidentes españoles y latinoamericanos de Centroamérica, de Suramérica, de México. En esta asociación que así se llama idea y que verdaderamente tiene un inmenso peso específico. Un inmenso peso específico que ya quisiera el señor Bukele llegarles al talón y a los zapatos. Pero no, señor Bukele lo que terminó haciendo es insultándolos a todos. Es que eso es lo típico de él. Es que eso es lo típico. Ante la ausencia de argumentos lo que hay siempre es un insulto. ¿Qué otra cosa puede haber si no un insulto? Hombre, pesos específicos. Personas desde Vicente Fox, gente de derecha hasta gente de izquierda. José María Aznar, el doctor Arias, ala, ala, increíble, argentinos, chilenos, mexicanos, peruanos, colombianos, por amor de Dios y todo diciendo lo mismo. No, hombre, si solo en una cabeza enfermiza, con una paranoia, se puede pensar que todo el mundo la tiene contra ti porque todo el mundo está haciendo las cosas mal. No, Bukele, estás rompiendo la ley, estás una vez más demostrando que no tenés palabra. juraste cumplir la constitución y no la estás cumpliendo. No mereces la pena y yo no perdiría mi tiempo en hablar de ti si no fueras desafortunadamente el presidente de la república. Todavía, siendo que ya perdiste los derechos constitucionales, todavía, presidente, un día más después de la presidencia, un dictador de pleno derecho, valga la palabra.